Bueno, pues está con nosotros el presidente de Herbalife, Mr. Michael Johnson. Esta crisis, la crisis global, está afectando a los consumidores por todos lados. ¿Cómo ha afectado a eso su negocio? En el último trimestre de 2008 recibimos un golpe como todo el mundo. Había un declive en el mercado en general, la gente no quería gastar, estaban nerviosos por el futuro. Así que tuvimos un trimestre difícil en 2008. Nos hemos estado recuperando bastante bien en los últimos meses del año. Los van a ver muy pronto. Pensamos que el año va a terminar muy bien, mejor que el año pasado, en términos cuantitativos. ¿Es esa una tendencia para el crecimiento de las ventas en Estados Unidos y en América Latina? ¿Y por qué? Nosotros tenemos, lo que podemos decir, dos mercados latinos. El de América Latina y el del público latino en Estados Unidos. Se está exportando el modelo, se está instalando en Estados Unidos. La gente está usando las bebidas, las infusiones, las vitaminas, productos en la casa. Sus amigos vienen, los prueban, los conocen. Así que este ha sido un modelo de crecimiento para nosotros. De México vino a Estados Unidos y vino de Asia y de América Latina. Y ha sido algo extremadamente exitoso para nosotros. Así que si el mercado en general en Estados Unidos se ha ralentizado un poco, hemos notado tendencias de crecimiento en los últimos tres o cuatro años. ¿Incluyendo este año? ¿Incluyendo este año? ¿Cómo es posible, considerando que el mercado latino en Estados Unidos se ha visto más afectado que el resto de la población por el desempleo en la crisis en general? Bueno, suena como si estuviera vendiendo. Debo ser cuidadoso. Pero la realidad es que este producto que tenemos, este batido, es nutritivo. Y la gente por menos de dos dólares tiene un producto nutritivo, con un buen balance calórico, nutritivo. Así que en estos tiempos, donde pagar dos dólares por comida es oneroso, entra este producto. Así que en el contexto social, es un producto que está muy bien posicionado. Ha sido bien recibido en el mercado latino. Y esos conceptos se han combinado bastante bien. ¿Qué tan grande es el negocio en América Latina, comparado con el resto del mundo? América Latina es probablemente una cuarta parte de nuestro negocio. Podría darte números exactos después. Pero cuando uno considera los negocios latinos en Estados Unidos, es la mayor parte del crecimiento de nuestro negocio, la población de habla hispana. Después está la población que habla inglés. Y esperamos que los distribuidores en inglés aprendan un poco sobre el modelo. Por eso he venido a Atlanta. Esperamos que esto se extienda un poco más. ¿Por qué le parece que es así? Creo que se basa en el modelo aplicado en México. Los distribuidores han calado en sus comunidades. Hemos visto estas oportunidades. Han sido aceptados por la comunidad latina, la comunidad de habla hispana, muy bien. Es un modelo con el que se sienten cómodos. Culturalmente es algo que les funciona. Es muy cálido. Es algo muy social. Y después está el factor nutricional. Las circunstancias económicas. Y todo esto parece funcionar muy bien. Así que esto se ha incorporado al modelo en Estados Unidos, en la población hispana en Estados Unidos. Y se ha despegado. Interesante. ¿Ustedes manufacturan sus productos directamente? Y si es así, ¿tienen operaciones de este tipo en América Latina? Nosotros tenemos nuestras propias plantas de fabricación en el sur de California, en China. Y subcontratamos a fabricantes en otros lugares si queremos hacerlo en América Latina. ¿Planes concretos? No. A medida que estos mercados vayan creciendo, es bueno tener fabricación en el mercado, dentro de ese mercado, para trabajar en un ambiente más local, más controlado, en unos países mejor que en otros. Quizá lo más grande sea el mercado de México, pero ¿cuál sería el mercado más activo de América Latina? El más grande es México. Es algo inusual para muchas compañías, pero tienen mucha competencia. Sí, en México tenemos mucha competencia, pero somos muy fuertes en el país. Ciertamente. Díganme un poco acerca del futuro. ¿Hacia dónde se encaminan? Bueno, nos estamos concentrando en tener los mejores alimentos del mundo y mejorar esos suplementos nutricionales. Queremos tener suplementos de calcio con mejor sabor. Queremos usar esta bebida, este batido como la bebida central, el producto central, para incorporar hidratación, suplementos de calcio, y enriquecerla de otras maneras. Siempre buscamos alternativas para que la gente esté en mejor forma y esté mejor alimentada. Y las acciones de Herbalife han aumentado 36% en el último año. Algo muy bueno. Michael Jackson, presidente de Herbalife, gracias por venir. Muchas gracias.